La exnovia de Michelle Escoto, el hombre que está acusado de asesinar a su esposa para cobrar un seguro por un millón de dólares, tomó hoy el estrado como testigo en la acusación. Yolanda Cerrillo admitió que ayudó a Escoto a planear el asesinato de su esposa, Wendy Trápaga, en el 2002. En varias ocasiones, Yolanda Cerrillo lloró al admitir que participó en el plan para asesinar a Wendy Trápaga, la esposa de su exnovio, Michael Escoto. Hay una madre que perdió a su hija, yo tuve que ver con eso, dijo entre lágrimas Cerrillo, quien recibió inmunidad en el caso y ahora testifica en contra de Escoto. El hombre presuntamente golpeó y estranguló a Trápaga varios días después de casarse. Ocurrió en el 2002. El motivo, dinero. Él me dijo que quería cobrar el dinero del seguro, afirmó Cerrillo al jurado durante su testimonio. La mujer admitió que inicialmente mintió a la policía sobre el asesinato de Trápaga, pero luego confesó porque no podía vivir con el secreto. El plan original, según la testigo, era drogar a Trápaga y ahorcarla en la bañera para que pareciera un accidente. Pero en lugar de hacerlo así, Escoto recurrió a la violencia. Por cierto, Escoto no tiene abogado, se está defendiendo él mismo y hoy interrogó a su exnovia, o sea, Cerrillo. A las 10 tendremos más sobre eso. Si es encontrado culpable, pudiera pasar el resto de su vida tras las rejas.